Les voy a contar algo muy interesante, un sushi inspirado en pan de muerto. Únicamente lo pueden conseguir en sushi en González. Ellos son mexicanos y hacen una sesión muy interesante entre la comida japonesa y la mexicana en especial sushi. Así es, así es. Tenemos 32 rollos, uno de cada estado y en temporalidad vamos sacando diferentes rollos. Hemos sacado el de chile nogada, sacamos el pan de muerto y vienen cosas nuevas en diciembre. Un sushi de pan de muerto. Les voy a contar los ingredientes. Tienen en pantalla, lleva ate, lleva ralladura de naranja, una cremita especial, esta de qué era, de naranja también, ¿verdad? Naranja, un poquito de toque de asar y queso panela. El asunto es que simule ser un pan de muerto pero no un sushi. Ahí está azúcar con canela, delicioso. Recuerden, un sushi estilo pan de muerto. Ahí lo están cortando. Increíble, acuérdense, lleva ate, lleva panela, qué rico, canela, ralladura de naranja, asar. Los profesionales de sushi en González, obvio, 100% mexicano, sushi de pan de muerto. Y ahí va lo que me explicabas, ¿no? Así es, ahí va la, resaltamos la salsa de naranja con un toquecito de asar. ¡Qué ricura! Y lleva ralladura también de naranja. Al final lleva ralladura de naranja, ¿verdad? ¡Yes! ¡Qué maravilloso! ¡Ay, qué rico! Aquí lo tienen, no saben el olor a naranja, a asar. O sea, sí tiene un aroma especial ya de muertos, ¿no? Exactamente, de hecho, cada, cada, este rollo cuando lo creamos, estaba inspirado en eso. En que desde que tú lo huelas, te recuerde los sabores de mi vida. Me encanta, de verdad, los felicito. Síganos aquí, les dejo cómo. De lo que se trata es no perder tradiciones, ni cultura. Y que sigamos recordando a nuestros ancestros, ¿no? Así es, justamente esa es la meta de Sushi González. Genial, Sushi González. Miren qué delicia, píbalo, el sushi inspirado en el pan de muertos. Se llama Amairol. Amairol, ¡guau! Acuérdense que he venido de la universidad, ¿qué número? 1.195 o Lucerna número 46, Colonia Juárez. Ya les dijimos dónde, vaya, yo sé lo que les digo, delicioso. Y huele, ¡m! ¡Increíble! Con su pelo lujo. Ya lo estoy probando. Tiene ese toque de naranja muy especial y de canela de Día de Muertos, ¿no? Así es, lo que hacemos con el queso panel es que no sea tan dulce para maridar y que los sabores se puedan percibir en todas formas, ¿no? Esa es la meta, que no sea dulce solamente. Perdón, estaba terminándome el bocado, está riquísimo, de verdad lo recomiendo. Yummy, yummy. Adiós.